Podría girar, Collado, dentro del área, la bola suelta, Lirola gol, Lirola gol, 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 gol área pequeña y aparece el lateral derecho, Paul Lirola, para de tiro cruzado con la diestra, marcar el primero de la tarde noche en Elche, marca Lirola, marca el Elche en el Martínez Valero, dieciséis de la primera, Elche uno, Girona cero. Y aún me cerra. ¿Dónde estaban? Exactamente. Ataque el Girona, ojo a Toni Villa, el centro pasado, el segundo palo, la bola suelta y ahora sí, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El Girona, el centro desde la parte derecha, ha tocado alguien desde la izquierda y al final el remate, me lo confirmáis, de cabeza para adentro, Iván Martín ya marcó el otro día, ante el Atlético, lo vuelve a hacer Iván Martín y ahora ya no hay posibilidad. Ni de fuera de juego, ni de falta Lo merecía el Girona Marca el conjunto catalán Marca Iván Martín en elche Casi 39 de la primera Elche 1, Girona 1 El coste de la vida El Elche, creo que el Girona Está dominando el partido, mucha posesión Superioridad numérica en medio Y el Elche pasándolo mal Mira Arnau Que va a entrar en el área, Arnau, Arnau El pase, gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Del Girona Arnau es muy bueno Banda derecha de ataque del Girona Y el pase, medido Al primer palo Para que con la diestra el Tati Castellanos, le dé vuelta El resultado Marca el Girona en el Martínez Valero 20 de la segunda Se veía venir Elche 1 Girona 2 La gama eléctrica Citroën Pro Se carga el...